Cuando usted quiera, todo en orden, todo en condiciones, todo pronto. Se mueve, se mueve, se juega, se juega Peñarol, defensor Sporting. El fútbol de la Copa Uruguaya, Coca-Cola, en producción de Tenfield, en la pantalla de BTV, con Gol TV para toda América. Ahí viene Felipe, remate, golazo, gol. Gol, lazo de defensor Sporting, Felipe Rodríguez, con pizarrón y trabajo de la semana, incluido dos que se abrieron. Llegó la bomba, que entra en el ángulo, apuntalo, anotalo, gritalo. Felipe Rodríguez, tremendo gol de tiro libre, defensor Sporting, uno, Peñarol, cero. Forlán toca con Maximiliano Rodríguez, ahí va Lonce, sigue Rodríguez, una suelta, va hasta el fondo. Rodríguez, mantiene, jugó con Forlán, apronta, remate, gol. Gol. De Peñarol, Diego, Forlán la agarró y la metió contra el palo izquierdo. Voló y razaba, pero no pudo hacer nada. Lo empata Peñarol, en el umbral de los 40 minutos del primer tiempo, el 10 se enciende. Apuntalo, anotalo, gritalo. Forlán pone, Peñarol uno, defensor Sporting uno. Cruzó la penulta Forlán para Aguirre Garay. Espera Aguiar. Aguirre Garay, sigue el 13, remate cruzado. El rebote, entró Forlán. Gol. Gol. De Peñarol. Otra vez Forlán que aprovecha el rebote. Ni razaba, pasa de largo Peñarol. Mientras Bonilla le pide calma a sus compañeros. 45 del primer tiempo, prácticamente en la hora. Apuntalo, anotalo, gritalo. Doblete del 10. El doblete de Diego Forlán, Peñarol dos. Defensor Sporting uno. La orden de Fedorzuk. Llega el centro de Forlán entre Bonilla. Gol. 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 De Peñarol el colombiano. Miguel Ángel Murillo. ¿Saben por qué Murillo hace goles? Porque es berraco. Porque es guerrero. Y porque es defensor. Dio papaya en el fondo. Murillo, señores, el tercero para Peñarol en 20. Del segundo tiempo, berraco, guerrero, el colombiano. Miguel Murillo, 3 a 1. Gana Peñarol. La pasó mal amado y arranca el barracín. Forlán del otro lado. Vino el cruce para el 10. Solo Murillo. Vino para el colombiano. Gol. 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 Gol de Peñarol. Otra vez el berraco. Otra vez el guerrero. Le volvieron a dejar el espacio de Miguel Murillo. Marca por duplicado. Peñarol lo cierra con goleada en el centenario. Murillo. El goleador de Ébano. Peñarol 4. Defensor Sporting 1. Otra vez Miguel Ángel Murillo. Sube Maxi Univera que prácticamente ha subido muy poco en el partido. Centro, cabezazo de Forlán. Gol. Gol. De Peñarol. Diego Forlán. Parece que le hace bien levantarse a las 4 y cambiar los pañales. Parece que le hace bien levantarse a las 5 y prepararlo a Martín para cambiarlo. Hat-trick perfecto. Uno con derecha. Uno con zurda. Y uno de cabeza. Y llegó, y llegó, y llegó la lotería. Hat-trick perfecto de Forlán. Peñaron 5. Defensor Sporting 1. Se cierra la jornada con los grandes arriba. Nacional y Peñarol con 9 puntos cada uno. Dos escoltas que son Racing y Plaza que no pudieron ganar en la fecha. Sudamérica ahí con 6. Y Fénix con 5. Eso en el torneo clausura. En la anual. Peñarol mantiene el punto de diferencia. 40 a 39 respecto a Nacional. Cerro 32. 28 para Fénix. 27 para Wanderers. 26 para Danubio. Se terminó, señores, el partido. Pita Daniel Federsu. 3 en 3. También para Laurey Negro que no gana con goleada. Termina aplastando a Defensor Sporting con una gran exhibición futbolística. Con Diego Forlán como el gran jugador de la noche. Haciendo uno con derecha, uno con zurda y uno de cabeza en Hat-trick perfecto. Final del fútbol por la Copa Uruguaya. Coca-Cola. Peñarol 5. Defensor Sporting 1.